¿Qué tal, amigas, amigos? Buenas y estupendas tardes tengan todas y todos ustedes. Pues con el gusto, con el placer de siempre poder estar interactuando con todas y todos ustedes, su servidor y amigo, Francisco Camarillo López, para Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato. Y pues de entrada, miren, el cafecito. ¡Mmm! ¡Ah! ¡Rico, rico, rico! Y pues que no falte, que no falte. ¡Mmm! ¡Mi cigarrito! Muy buena combinación. La chupada, la chupada, porque eso es lo correcto. ¿Cuál fumada es? La chupada al cigarrito y desde luego el sorbito al café. delitoso, delitoso pues el motivo de estar en esta ocasión interactuando con todas y todos ustedes es muy sencillo pues tenemos ya los tiempos electorales encima como diría ese gran político que es el licenciado Jacobo Manríquez Romero estamos en los tiempos de los calores políticos ya en plena campaña las y los candidatos a las gubernaturas de los estados que estarán jugando en este año ya también en plenas campañas las y los candidatos a diputaciones federales las y los candidatos al Senado de la República hoy es jueves, el próximo domingo después de pasado mañana o sea mañana pasado pues empezarán las campañas las y los candidatos a las presidencias municipales y desde luego 15 días más tarde empezarán sus campañas las y los candidatos a las diputaciones locales pues ayer amigas, amigos aquí en lo que es la región suroeste de Guanajuato lo que compete por ahí al municipio de Guanímaro al municipio de Abasolo y desde luego al municipio de Pénjamo tuvimos la visita de la candidata a la gubernatura del estado de Guanajuato Lidia Deniz García Muñoz Ledo ella viene por la coalición PAM, PRI y PRD les dimos cuenta en su momento del desarrollo de estas visitas especialmente aquí en Pénjamo bien, pues atento atento a los mensajes que ustedes nos están haciendo llegar a las inquietudes que inclusive el día de ayer recogimos y que también inclusive nos tocó vivirlas de manera directa pues hoy, hoy quiero hacer una reflexión sobre no nada más esta visita de Lidia Deniz García Muñoz Ledo aquí a Pénjamo sino que le sirva a la señora de referencia y desde luego de ejemplo y a la vez también de experiencia para que no se vuelva a repetir que no vuelva a suceder ayer pues no todo fue hojuelas miel sobre hojuelas en esta visita de Lidia Deniz García Muñoz Ledo al menos aquí en Pénjamo en otro municipio en Irapuato pasó algo parecido a lo que pues voy a comentarles ahorita de allá de Irapuato no tengo el respaldo testimonial directo porque cometí el error de no recopilarlo pero aquí en Pénjamo aquí sí recopilé testimonios los tengo por aquí guardados para en su momento si es necesario pues darlos a conocer públicamente aparte en lo personal pues también me tocó apreciarlo fíjense bien fíjense bien otra fumadita cafecito rico estoy molesto estoy encanijado por no decirlo estoy súper encabronado con la visita de Lidia Deniz García Muñoz Ledo a Pénjamo no sé no sé quién sea la persona que le coordine campaña a esta candidata no sé quién sea el responsable de la logística pero si yo fuera Lidia Deniz ya le hubiera puesto una patadota en salva sea la parte a ese coordinador por no hacer las cosas bien vuelvo a reiterarlo nos tocó vivirlo nos tocó verlo apreciarlo puedo decir que soy testigo de calidad pero aparte tengo el respaldo de las quejas que nos están haciendo llegar ¿de qué se duele la gente? se duelen de un trato déspota de un trato prepotente por parte del equipo que lleva la logística de la seguridad de la señora Lidia Deniz García Muñoz Ledo sí señor escuchó usted bien se quejan de prepotencias se quejan de exceso de fuerza física no pública porque esos cabrones no son elementos policíacos a lo mucho son guardias de seguridad privada o no sé pero no reúnen la característica de una autoridad y me están contando sobre todo jovencitos que se pasaron se pasaron de vivos con ellos a una jovencita inclusive inclusive que forma parte de las juventudes panistas me la descontó una de las guardias de seguridad privada que protegen a Lidia Deniz García Muñoz Ledo me la descontó de un caratazo otra gentes también se duelen de que fueron aventadas empujadas por parte de estos mismos elementos de seguridad que protegen la avanzada o protegen la llegada o despedida no sé de la candidata de la coalición fuerza por México aquí yo si quiero hacer un parteaguas y decirle candidata Lidia Deniz que al menos aquí en Pénjamo no estamos para tolerar ni soportar ese tipo de desplantes estamos hartos de vivir en un México donde el que menos cuenta es el ciudadano y usted que anda ahorita en campaña sus guaruras salen con esas tarugadas pues imagínese señora mucha gente quedó decepcionada de este tipo de actitudes yo entiendo yo se lo comentaba a las gentes que nos están haciendo llegar esas quejas esas inquietudes esos descontentos inconformidades y malestares que usted allá arriba en el templete no se da cuenta lo que sucede abajo usted llega desde luego le van abriendo paso no se da cuenta de lo que vamos a decirle sus guarros cometen con la gente esos guarros deben de entender que el pueblo merece respeto y más en tratándose de jovencitos o de señoras a mi en lo particular me tocó ver como empujaron a varias señoras hombre hasta parecen nuevos es bien sencillo chihuahua pues antes de que llegue la candidata yo coloco unas cuerdas para que ella pueda inclusive pasar de una manera holgada y evitar así los apretujones pues caray todo todo menos menos maltratar al pueblo menos maltratar a quienes van a demostrarle simpatía a la candidata hombre con esas actitudes que es lo que se consigue que es lo que se logra otra fumadita otra fumadita ya se enojó Camarillo se logra que la gente se decepcione inclusive de la propia candidata así las cosas pues el día de ayer creo que quienes merecen el mejor trato la mejor atención son las personas que acuden a este tipo de eventos personas que van a demostrar su simpatía su respaldo hacia la candidata y no va a ser exclusivo de Lidia Denise yo estoy seguro que cuando vengan algunos otros candidatos se va a dar la misma situación allá Juan Pueblo si los aguanta pues se debe de tener mucho muchísimo cuidado en este tipo de situaciones yo en lo particular yo agarro la onda yo entiendo necesitan proteger la integridad física de sus candidatos o candidatas pero no del pueblo hombre no no en contra del pueblo el pueblo va a brindarles apoyo va a demostrarles simpatía y vuelvo a reiterarlo pues que les cuesta hombre conformar una valla con cuerdas no sé hasta con brazos la misma gente se puede facilitar y allanar para hacer eso o díganme si no organización faltó organización yo lo veo por evento cuando viene por así decirlo el actual gobernador Diego si no pues yo nunca he visto que sus guaruras empujen a la gente y fíjense a quien vienen protegiendo al que haga al actual gobernador del estado es más yo nunca he visto en mis 44 años de periodista yo nunca he visto que los guaruras de un gobernador empujen siquiera a un ciudadano y ayer desafortunadamente se presentó esa situación sé que este video pues va a llegar por allí a la vista de Lidia venís ojalá y que la señora pues lo tome en cuenta lo tome en consideración y que lejos que lejos de sumar a un simpatizante no lo aleje la competencia está brava eh y una persona pues ofendida pues por mucho amor por mucha simpatía que le tenga a un partido o a una candidato candidato pues se va donde la traten bien es como la esposa si el marido le agarra palos a cintarazos a puntapiés pues la pobre mujer que hace ay te ves en cuanto y más en estas cuestiones de política hombre así las cosas amigas amigos pues mi solidaridad mi respaldo a esas personas que el día de ayer fueron agraviadas especialmente a esa jovencita que le dieron su caratazo hombre andan por ahí sin ganar un solo peso traspasándose echándose broncas con la propia familia por andar respaldando a su partido y que me les paguen con un caratazo y luego lo peor unos gatos ni siquiera de angora unos gatos corrientes como son los que andan ahí en la avanzada sujetos que pues Chihuahua hombre todavía no gana su patrona y andan con esos desplantes aguas reitero la competencia no está manca y la competencia pues puede asimilar esta nota que hoy estoy sufriendo así es que vámonos recio amigas amigos tengan ustedes un venturoso día jueves santo chihuahua chihuahua chihuahua